Para las ojeras Te dice Te pone frío Con una cuchara En el congelador Se van bastante ¿En serio? Bueno les Españita se va a Francia Chavales Yo prefiero Odejas Que tenéis que ponerme Una cuchara congelada En la cara A ver si ese fue El único requisito Me ponía Me metía la cuchara Congelada Incluso por el culo Pero me suena Algo bastante raro Sinceramente A la ojera Lo mejor va a hacer Pino ¿Por el culo no sirve? Hombre claro que si Tío ¡Eh! ¡Un chogui! Choguers Uh Se viene la partida china Chavales Chinudi Mutante Manalés Con un choguers En Crips Debería ser bastante Razonable Juegarlo aquí Vaya ¿Cómo se juega ahora Mutante Manalés Si Malza es una mierda Tío Kaisa Ya pero Kaisa Es una legendaria Tío Buscar la espátula Para Aries Optimista ¿No? ¿Un Blue Battery? ¿Con Kha'Zix? ¿Con Kha'Zix? Me gusta la idea Sí Ya Chogas Carry Chogas Carry Es muy bueno Menos en esta variante De aquí creo En esta variante No parece que Chogas Sea tan bueno O al menos A mí me da la sensación ¿Qué hace ese aumento? Cuando los mutantes Suben a nivel 2 Te dan una de estas estadísticas 500 de vida 30% de velocidad Hasta que 30 AD O 30 AP Tiene que ahora Estar retroactivo Por cierto Si me juego A todos los puntos Del top 1 Vale por una entrada A tu futura boda Y dale con lo de la boda Chavales La hiperactividad dominguera Come Chogui Ponte grande y fuerte Hijo mío Otra más tío No puede comer otra más Se mueren antes ¿Verdad? O sí Regaletearle un poco Hombre Lucia Cago en la leche Lo hacemos chavales Lo hacemos chavales ¿Qué os parece chat? Full chino Yo creo que sí tío ¿Qué le ha subido? ¿Qué le ha subido? Vida Uf Sexy Todo comerá mucho Yo también lo pienso tío 3200 de vida A mi Chogas Ya tío Lo que pasa es que él tiene mercenano Snooliboo ¿Era doble Choy que está aquí en los dos? Hostia tío Hay cosas optimistas en la vida Pero madre mía Ya me están pingueando Normal Me doy pereza yo mismo Chogas va a la boda Sí Chogas está invitado Si Cabe Zunik Madre mía Cómo me lo frunjo tío A los mercenarios Snudí el asesino del mercenario Tío Ironía No conozco Vende Chogas Bueno ahora que le he aprovechado Véndelo ya tío Venga Ya le ha dado valor A tomar por culo tío La empanada frita o al horno Supongo que estarán buenísimas De cualquier manera Si son empanadas tío Debe ser difícil Que las empanadas Va a ser una mierda Mis ojos Cuanta luz Te mola chogar todo el 1-4 Hombre apetece Parental advisory What the ¿Qué? ¿Sabes qué es lo peor? ¿Se vale? No tengo asegurada La win streak tío ¿Mesaje sin castigo? ¿Qué mutante ha salido? No 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 ha comido tío Titanic La Titanic no hace que le ganemos Por gracia tío Creo Bro Chogas ¿Puedes comerte a un puto casa? ¿Din? La excesión hermano Dios La redención está currando Que flipas tío Si ganamos esta ronda Es carrito redención Y Chogas sigue sin comer El cacho perro Una vía a nivel 5 Entra bastante Bastante fresca La verdad Lástima no poder levear Para meter 4 bruiser Si he comido uno Solo uno tío Yo que sé Es muy poco ¿No? Uno es muy poquito ¿No? Ok Son titánicas No me gusta ¿No? A mi duda no se la podemos poner Pero la titánica no me mola Porque te quedas sin bramble Me apetece volver a TFT Pero no estoy puesto en el meta ¿Cuánto queda para el set 7? No mucho El 24 noche O 25 de madrugada Sale para el PB ¿Qué titán? ¿Qué titán busca el palcho? Dóla armadura Redención Dóla resistencia mágica Warmox La señalía del chat de Twitch ¿Eso es un 6-3? What the fuck ¿Hola? ¿Qué coño? Eso era un 6-3 Perdiendo además En este momento 5 Poppy 9 Thigs Lucian Y dinero Cojones Entiendo ¿Qué le han dado a Cassadin? Vida también Qué bueno tío Había vida también De Lanstable Revolution Otro Chogaz Y dinero Muy bien Muy bien Quizá ahora me toca Estas titánicas Por desgracia tío Muy a mi pesar Más que nada Porque si no voy a tener Que esperar demasiado tiempo En hacer items No me gusta una mierda No os voy a engañar chavales Porque te quedas sin Bramble ¿Ves? Pero Pero It is what it is No sé si he quitado a Cassadin ¿Es que he quitado a Martha? Dices que así tío Y simplemente vamos full tank Igual te voy a caer Una armadura en Carrusel Ya Pero son tres rondas En Winstreak A la que no usamos items Aquí ya no Ahí no tiene sentido He demasiado tiempo Sin intentar proteger la racha No me cuadra la verdad El del oso Es un problema Le ganamos Impresionante Chavales tiene 3.900 de vida Bueno espérate Vale, vale, vale Le quitamos racha Chavales Let's go Y teniendo los brisas No se podría rotar Renata Es que todavía no sabemos Qué objetos vamos a tener ¿No? Si supiéramos que vamos a tener Buffo Azul y Morelos Siempre, claro Un placer es conocerte El viernes de Madrid Ya sabes que cuando quieras Te vienes así Modos de vuelo A tope tío La redención ha sido brutal Eso seguro Chotres Hombre Cholicioso Chotástico No, no aparece En ningún sitio Luzov Tío Juegamos al Chavales Con Sanguinaria ¿No? Si fuera doble golpe Claro Una Renata Mutante El mejor Manalese Que no es Mutante Es Ari Con diferencia Haremos más cosillas Por Madrid 100% Chavales Chocas Juega Ahora sí Correcto Vitrian Siempre Como dicen Algunos países Chópamela Están St. United St. United No es Patacos O Nice Edge ¿Cuánto daño físico está Haciendo Chavales? Ahí Hay gas Patacos ¿No? ¿Dónde está esto? Uh Es un muy buen Spot de Chot Tío ¿A Valencia Volveremos? Hombre, claro Tallar Tallar Sigo pensando que Superrex Y molaría No, mola mucho Ya lo he probado Muchas veces Pero Renata Maralés Buffo azul Blue battery Entraría bien Bueno ¿Me avisa tu postura? Tiene razón Chiquito de postura Chavales Pregunta Snoop ¿Por qué Rek'Sai Atrae no un pataco? Porque me gustan más Los patacos Que Rek'Sai Amante de los palos Si soy Boom Dale Choggy Come Este Choggy Hace Godzilla Tío Míralo ¿Otra? ¿Comida? Oh Yes Baby Siete mil De daño Tío Tremendo monstruo Va mamadísimo Tío Supongo que querríamos Una espada Para tener algún tipo De optimización ofensiva La mejor nico usada Ever Pero literal Literal Best inversión Ever Tío ¿Yo con socialite Mutante Brice y Nicoloso? Se podría Se podría ¿Es shotzilla? Es shotzilla Shotzilla Y shotlicioso Acumula como carga Sí Se va poniendo Más fortote McPerry ¿Se puede saber Las cargas Que lleva Cho? Si lo llevas Contando tú Si no Come chogas No, no, no Pero ese no F No ha comido Tío Me cago en la leche Mira como está Ya Cuando llegue Leido Va a tener que Ponerle otra Otra pantalla Literal ¿Eh? Chate ¿Alguien sabía Decirme Que es mutante? Mutante Epilepsia Amigos No, siempre La misma Doncillo Siempre recibiría Vida ¿Qué es una Sinergia Mutante Es una Sinergia Pensaba Que era Un coche Tío Tío La redención Y el Chogaz Este al Dos Ha sido La mejor Decisión Que he tomado En todo El día Bro Mira El Chogaz Castigado Tío Observando Poderoso Desde la distancia Dice Zix Tío Pégame la bomba Bro No Me jodas Me jodas Príncipe Coloso Está ahí Ah, no es así Pero no me hagas Tiempo Posición Es lo mejor ¿No? Quiero encerrar A los campeones Un rato Para que Chogaz Tenga más tiempo De comer Oh Sanguinario Chogaz Pogchamp Chochamp Joder La verdad Que son unos Ítems Impresionantes De Kha'Zix Lo que pasa es que Tienen que ir un campeón No relevante Actualmente Para mí Que supongo que es Gnar Es una mierda Porque ponerlo en Gnar Es básicamente Desperdiciarlo De momento Pero es lo que hay ¿No? Desperdiciarlo En el sentido Que no le sacamos Tanto valor Oh You know Choco Ya trae espacio No 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 comió Tío Un rapid fire Aunque no se quede trabado No, no La prioridad Chogaz Chogaz Ya tiene los ítems Que quiere Ahora que Conseguí un carry Externo No Se acaba aquí La win streak Chavales Pero no pasa nada Slow roll Al 8 Al 8 Sí No hay ningún motivo Para quedarse acá atascado A nivel 7 Esta partida Dancillo Vamos demasiado fuerte Muy bien Tío Ha vuelto a comer otra más Qué bien Joder Realmente no sé Ni siquiera Si subiría Gnar al 2 Porque se va Inmediatamente En cuanto aparezca Un Kha'Zix Además Alza Nice ¿Vas a rolear por Chogaz o te vas al 9 Con Kha'Zix A ver Roleamos al 8 Por Kha'Zix Y según cuánto oro nos cueste Nos quedamos al 8 O al 9 Que vaya Que esta partida No hay ningún tipo de necesidad De quedarse atascado A nivel 7 En absoluto A mi Chogaz petardea Es el puto Vamos macho El Chotzilla La leyenda De Chotzilla Otra Joder Qué gusto chaval Sí Al campeón Siempre le dan La misma estadística Que la primera versión Del campeón O sea Este aumento Siempre te va a dar Si en el primer Chogaz Me han dado vida Significa que Todas las versiones De Chogaz Van a conseguir vida Gracias al aumento O sea Porque esto te da Vida Velocidad de ataque A P o A D Entonces Maltza siempre va a recibir A D Este siempre va a recibir Vida Tú vas a recibir Siempre A D Correcto Y tú siempre Vida También ¿No? Eh Eh Ué Ya no van a empezar A pegar alguna que otra Hostia Pero no pasa nada ¿No? It's fine Aquí Aquí queríamos Una espada Un guante Una armadura Una resistencia mágica Básicamente cualquier objeto Del videojuego Básicamente Menos AP Quizá Bueno Resistencia mágica Mola 2MR Sería la polla Hay que arruinar Hasta Kha'Zix Otro chogaz No quiero eso ¿No? No Ah Fuck my life Tío No ha sido Un gran Raul Dan la verdad Pues no decís Que no ha sido Una putísima Basura No juegas B No Ninguna de estas fichas Es importante ¿Por qué ha vendido La segunda B? Porque no la quiero La compo Esto no me sirve mucho Porque mi carry No es un Striker El porcentaje crítico No está mal Pero no tengo un filo Así que supongo Que es componente Vale Yo puedo hacer Una diferencia Aquí Con todos los pasos Hago mi propia Creo que me lo puedo Permitir Perfectamente Es mala La de Sibana Porque ese RFC Podría acabar Perfectamente En Kha'Zix Y la Sanguinaria En Rek'Sai ¿Qué hacemos Con la Kha'Zix? Disfrutarla Que disfrute Que aproveche La comida Puchito Pues eso Que la Sanguinaria Puede acabar En Rek'Sai Y la RFC Y todo lo de velocidad Que pueda acabar En Kha'Zix Ahora lo decidimos Choga come Ya no está comiendo Tanto La verdad Le está cuestando Un poquito más Titanic Mata Gigante Gárgola Static Joder Y la RFC Y la RFC Tanto ¿Qué? ¿Qué? Tanto La RFC Staring up With you ¿A vos qué quisiéramos? O a Malza 3 sin objeto, la verdad Me encanta el que hacéis, tío ¡La cuca! ¿Qué pasa, Gatero? ¿Es mejor que hay alguien que caís? Sí Vale, sí que queremos a Malza, sí Vale ¿Qué pasa, Gatero? ¿Qué pasa, Gatero? Y la sanguinaria, pues ya a ver, montón de cojones va ¿Casi alguien tiene MR? Ah, es verdad, perdón, perdón Muchos regateros, de verdad, por los 33 meses, pero Lol Ciertamente se va este señor El RFC es que no puede ir en Malza, ¿verdad? ¿Mata gigantes? Sí Ah, qué mierda Quizás son los dos objetos en Caixa, tío Bueno, pues ahora tengo un Malza 3 con pocas cosas, la verdad Tiene mucho AD, chavales Tiene mucho AD, eso mola El Malzario AD Carry Parece de una, es maravilloso ¿Por qué mete a la Rex ahí atrás por Blitzcrack? Quizás si hubiese Caixa 2 de Carrusel con un buen ítem ¿Quién sabe? ¿Morelo? ¿Morelo sería la polla? Yo tengo corta cura Y también puedo poner un pataco atrás, por supuesto Faltaría más ¡Morelo MF! Tomad por culo de mesa, ¡Morelo MF, chavales! Esto también se puede, claro No sé si va aquí o aquí, creo que va aquí, ¿no? No puedo ir a por alizar 3, por el acción Puto lío, tío ¿Huracán cuenta siempre para parar o solo el shot in? Sí, el huracán es otro básico extra, básicamente ¿Qué es mutante? Capabuenos días, nos no digiro Dani, muchísimas gracias por el tier 2, tío Muchísimas gracias por 15 mesazos, bro Muchas, muchas gracias por el apoyo, tío Un placer tenerte por aquí, amigo No sabía si era Caixa o Kha'Zix, la verdad Estaba duro el asunto, tío Muchas gracias, más gente, de verdad, por el tier 2, bro Vale, 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 vale ¿Cuánta vida tiene Cho'Gath? 6.900, chavales 69 Pogchamp Mira esa MF sin Morelo ¿Por qué va ganando un Jordel Player? ¿Y cuántas vida tiene ese Aragón? También bastante, la verdad No nos vamos a engañar Jordels versus Cho'Gath Tenemos batas gigante A desparcir pegatinas, señor A repartir amor O si era útil a Alistar, chavales ¿Me vas a traer o Kha'Zix a 2? ¿Cuál es mejor? Lo mejor es tener a las 2 En la misma composición Le ganamos los Jordels Fue armeado Bramble vest Pues ahí tenemos un ítem de Alistar Espera, no, no es acumulativo La verdad ¿Qué idea le faltaría a Demarza? Pues cualquier objeto de verdad Sinceramente cualquier objeto Que no fuese Lo único que me han dado No sé Algo Algo que yo pudiera elegir ¿Vida he hecho? Creo que ella tiene 7.000, ¿no? 7.187 ¡Qué barbaridad! ¿Cuáles son los mejores ítems en Malza? En Mana Less sería Buffo Azul Sale Pistola Y Morelos Puta Sivir, tío Imagino que si queríamos Quedar más de 2-4 Hay que arriesgar Para subir de nivel, ¿verdad? Sí, tío Sí, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quita Alemana? Let's go ¿Winneable? Winneable Top 3 Top 3 Pasa que el de Sivir me gana, ¿no? ¿Y el de Ñordo? El de Ñordo lo hemos ganado antes, tío No sé Lo ideal sería que El de Sivir se ha muerto Hostia, por cierto Qué bien, qué bien O quizás se va a ganar el lobby, tío Qué bien No lo sé, la verdad Porque este sitio está fuerte también Pero más opciones hay, desde luego 7700 de vidas, chogas, tío Qué maldad Qué estupidez Vale, Alista la catea otra vez Es importante Muy importante Pues esto es bueno, chavales Un buen ítem de Malza Una Kaisal 2 Y puede ser top 1 100% Es otro mata gigante Porque nos queda Nos toca enfrentarnos al del dragón Y al de los Jordals Así que creo que estos matan gigantes, ¿no? Aquí hay mucha vida Y aquí también hay muchísima vida El segundo mata gigante Es una locura, tío Hay que subir de nivel, ¿no? ¿Era bueno el Caliph? No, necesariamente no Creo que toca, por gracia Tiene que ser la última teamfight, ¿no? ¿Cuánto AD tiene ese Malza? 210 210 210 AD, tío 210 AD 210 AD es un sueño que cumplir, chavales El Doñor 2 ha muerto El Doñor 2 ha muerto y acabamos de ganar al clon de este ¿Te puede venir top 1? Ah, era Kaisa 2 Hay una situación en la cual La partida dura más de una teamfight Que él me gane por poco Todo no hay que ir a Blitzcrank, ¿no? 8000 de vida a Michogui, ¿eh? 8000 de vida a Michogui, chavales El dragón no ha casteado, tú Dios, qué dolor Imagínate llevar al dragón y con este caste Qué putada, tío Esto es bueno ¡Facilito! Red Eagle Esp, tío Esto va por tu cumpleaños, amigo Te la dedico Te lo había prometido, amigo ¡Facilito! Gracias.